¡Hola chicos! ¿Sabéis quién ha venido? ¡Sí! ¡Soy yo, Bob! ¡Acompañadme a la calle de aprender! ¡Hola chicos! Soy Bob el Tren, vuestro de jockey y anfitrión. ¡Bienvenidos a mi show! Los participantes en este show serán las letras del alfabeto. ¿No es genial? Cantarán, bailarán y nos enseñarán sonidos que empiezan con las letras. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro maravilloso jurado. ¿Estáis listos, jurado? ¡Sí, Bob! ¡Mágica y mística! ¡He aquí la maravillosa señora M! ¡Mamá! 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 ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Oigamos la maraca sonar al compás! ¡Mamá! 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 ¡ muy colorido Los guacamayos son mis amigos Ma, ma, maco Ma, ma, maco ¡Guacamayo! La magia es un misterio que me fascina que se esconderá tras la cortina Ma, ma, magic Ma, ma, magic ¡Magia! La señora M un gato tiene que en su alfombra muchos se entretiene Ma, ma, mac Ma, ma, mac ¡Alfombra! Tengo otra mascota ¿Dónde estará? Porque si ve a mi gato se esconderá Ma, ma, mouse Ma, ma, mouse ¡Ratón! La luna siempre brilla por la noche y cuando viene el día ya se esconde Mo, 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 moon Mo, 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 moon ¡Luna! Para ver a una sirena nadar Tienes que estar en el mar Tienes que estar en el mar Ma, ma, mermaid Ma, ma, mermaid Ma, ma, mermaid Con el dulce sabor del mango Me dan ganas de bailar el tango Ma, ma, mango Ma, ma, mango Ma, ma, mango ¡Mango! Ma, 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 ma Ma, 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 ma ¡Qué bien lo hemos pasado! ¡Fenomenal! Ma, ma, ma Ma, 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 ma Ma, ma, ma Ma, ma, ma Ha sido mágico Jurado, las puntuaciones por favor Maravilloso Magnífico Magistral Magnético Memorable Gracias señora M y también al jurado Volveremos muy pronto con otras letras del abecedario Hasta entonces ¡Aguau! ¡Chicos! Mirad el vídeo de nuevo y contad el número de palabras que comienzan con cada letra del alfabeto en este episodio No olvidéis poner las respuestas en la sección de comentarios de abajo ¡Gracias!